No fue una reunión rutinaria como dijo de Guindos. Los tres hombres más poderosos de la banca española, Emilio Botín, Santander, Isidro Fainel, Acaixa y Francisco González, BBVA, han tenido que ir a la audiencia nacional para contar de qué hablaron con el ministro días antes de la intervención de Bankia. Ya, ya. Le ordenaron rescatar. Se juntaron cuatro tireros y al ministro lo engañaron, compañera mía, hoy se dejó engañar. Lo hicieron con toda la opulidad. Para salvar su patrimonio, allá la troika nos vendieron por una millón. ¡Vamos! 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 Palabra ¡Vamos! 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 Estarías, aquí en España, o manteras, ni hospitales ni refugio donde me compro yo. Te me comió yo, hay que tardía que me muera, ya yo se lo debo, yo, 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 yo. Pa' que quieren más dinero, con la tierra de los huestos, con los huestos más maldueños, con los tontos de las puestas, con los huestos más maldueños. Pa' que quieren más dinero, con los huestos más maldueños, con los huestos más maldueños. Pa' que quieren más dinero, con los huestos más maldueños, con los huestos más maldueños. Pa' que quieren más dinero, con los huestos más maldueños. Pa' que quieren más dinero, con los huestos más maldueños, con los huestos más maldueños. Pa' que quieren más dinero. Chao. Pa' que quieren más dinero, con los huestos más maldueños. Gracias.